El mercado está vacío Y las calles solas están Los trabajos están quietos Terminó el cosechar Los aviones van sin rumbo Y no hay nadie en el control Todo queda suspendido A la entrada del gran rey El rey ya viene El rey ya viene Ya se escuchan las trompetas Y su rostro veo ya El rey ya viene El rey ya viene Lo que adiós Él viene Por mí El martillo del carpintero En el suelo se quedó Y la esposa en la casa Sus quehaceres ya dejó Ropas blancas están Están hechas para los que salvos Y la esposa en la casa Y a reclamar el alma eterna Tiene Jesús el salvador El rey ya viene El rey ya viene Ya se escuchan las trompetas Y su rostro se escuchan las trompetas El rey ya viene Oh, 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 oh Ven, ya viene Ven, ya viene Te hace escuchar las trompetas Cristo pronto, Él volverá Ven, ya viene Ven, ya viene Ven, ya viene Ven, ya viene Oh, gloria a Dios Él viene por mí Sí, por mí Por mí Sí, Él viene Por mí Oh, por mí Sí, Él viene Sí, Él viene Sí, Él viene Gracias por ver el video.